El presidente de Kazajistán, Qasim Yomar Tokayev y su homólogo chino Xi Jinping acordaron este miércoles intensificar en todos los ámbitos la cooperación entre ambos países vecinos y profundizar su asociación estratégica, además de preservar conjuntamente el multilateralismo. Los mandatarios firmaron una declaración conjunta que aboga por el desarrollo general de asociaciones estratégicas amplias y permanentes en un espíritu de cooperación mutuamente beneficiosa y por aumentar la cooperación en materia de seguridad y aunar fuerzas para hacer frente a los desafíos. Los jefes de Estado acordaron intensificar la cooperación económica y comercial, ampliar la científica y tecnológica, potenciar las infraestructuras de transporte entre ambos países y estrechar los intercambios humanos. Antes que con Xi, Tokayev se reunió con el primer ministro chino Li Keqiang y con el miembro del Politburo del Partido Comunista Chino, Yang Jiechi. El jefe de Estado kazajo ofreció además una lectura en la Academia China de Ciencias Sociales y presidió la apertura de la sexta sesión del Consejo de Negocios Kazajistán-China ante representantes empresariales. Allí destacó el fuerte crecimiento del comercio bilateral y el esfuerzo realizado por el Estado de Asia Central para crear un clima favorable de inversiones, situándolo en el puesto 28 en la lista de los mejores países para hacer negocios del Banco Mundial.